¿Quieres saber cuál fue la reacción de franceses y británicos al conocer que los belgas, en concreto el rey Leopoldo III, había depuesto las armas ante los alemanes? A continuación os traigo dos discursos. Uno es del primer ministro francés, Paul Renault, y otro es de Winston Churchill. Son del 28 de mayo de 1940 y los dos abordan esta cuestión. Esto es Historia en comentarios y vamos a hablar de la rendición de Bélgica. Debo anunciar al pueblo francés un grave acontecimiento. Este acontecimiento se produjo anoche. Francia ya no puede contar con el ejército belga. El rey Leopoldo III, sin una palabra para los soldados franceses e ingleses, depuso las armas. Es un hecho sin precedentes en la historia. Paul Renault, primer ministro de Francia. Pues una vez escuchado el discurso del primer ministro de Francia, vamos a ver lo que dijo Winston Churchill, primer ministro británico, en la Cámara de los Comunes ese mismo día, el 28 de mayo del 40. No tengo intención de instigar a la Cámara para que juzgue en estos momentos el acto del rey de los belgas en su condición de comandante en jefe del ejército de su país. Ese ejército luchó valientemente y ha sufrido e infligido gravísimas pérdidas. Winston Churchill, primer ministro británico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!